Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la cultura olmeca. ¿Y qué fue de esta civilización? Bueno, decir que los olmecas fueron una civilización mesoamericana que se desarrolló en las costas del Golfo de México, aproximadamente entre el año 1500 y 500 a.C. Se la considera la primera cultura urbana de Mesoamérica. También decir que este fue un pueblo prehispánico con una avanzada evolución, tanto material como simbólica, que perduró en el tiempo y constituyó la base de las demás civilizaciones mesoamericanas, al punto de que su influencia se puede rastrear en la mayor parte de las culturas de la zona. Y por último decir que las investigaciones arqueológicas de los asentamientos olmecas no han permitido determinar a qué grupo étnico pertenecían ni tampoco la lengua a que hablaban. Y también decir que el término olmeca, con el que se denomina este pueblo, es de origen azteca y surgió mucho tiempo después de su desaparición. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura olmeca, particularmente hablar sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar, decir que hace miles de años, entre las fronteras de México y Estados Unidos, los olmecas fundaron una civilización que influenció la formación cultural de otros pueblos que habitaron en este espacio americano. Pero antes de eso debemos decir que en esa localidad mesoamericana se encontraba la presencia de algunas poblaciones entre las regiones de pantanos y montaña que dominaban una rudimentaria economía agrícola. Otro dato a mencionar respecto a sus orígenes es que el desarrollo de la civilización olmeca, que se dio después del periodo entre 1500 y 1200 a.C., ocurrió gracias al perfeccionamiento de estas técnicas agrícolas y así pudieron vencer las hostilidades del medio y sostener grandes poblaciones. Y por último decir que a partir de ese cuadro de desarrollo, la expansión de las áreas ocupadas y el surgimiento de núcleos urbanos se produjeron paulatinamente, es decir, poco a poco. Sigamos hablando sobre esta civilización, particularmente hablar sobre su ubicación. Bueno, decir que los olmecas surgieron en la región del sureste del actual México, especialmente en los estados de Veracruz y de Tabasco. Posteriormente su influencia se extendió a lo largo y a lo ancho de toda la región mesoamericana, en los territorios del actual Guatemala, Belize, El Salvador, Nicaragua y Honduras. También decir que hay evidencia de su origen tanto en Chiapas y en los valles centrales de Oaxaca, como en el Istmo de Tehuantempec, pero sus principales centros ceremoniales fueron San Lorenzo en 1150, La Venta en 1750 y Tres Zapotes en el año 900, todos antes de Cristo. Aquí podemos visualizar un mapa a grandes rasgos donde se encontraba esta civilización olmeca. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura olmeca, particularmente hablar sobre sus características. Bueno, la primera característica a mencionar es que esta civilización constituye la primera civilización mesoamericana, la cual fue capaz de desarrollar una sociedad compleja con relaciones jerárquicas entre sus miembros y asentada en ciudades. La característica a mencionar es que construyeron mesetas artificiales en las que ubicaron los principales edificios, como los palacios y los templos, y estos se los consideran antecedentes de las pirámides de las demás culturas mesoamericanas. Otro dato a mencionar es que las ciudades olmecas estaban formadas por un centro ceremonial y jerárquico donde vivían los jefes políticos y religiosos, y alrededor de este centro se ubicaban pequeñas aldeas satélites habitadas por campesinos, comerciantes y miembros de las jerarquías más bajas de la sociedad. Otro dato a mencionar es que utilizaban con fines ceremoniales y rituales productos provenientes de regiones distantes como la obsidiana, el jade y la serpentina. También decir que desarrollaron un sistema de escritura que fue variando a lo largo de la evolución de su cultura, también tenían amplios conocimientos de astronomía que les permitieron establecer un calendario. Y la última característica a mencionar es que su alimentación se basaba en la producción agrícola y se complementaba con productos del mar como tortugas, peces y mariscos, también con la caza de distintos animales. Sigamos hablando un poco más sobre esta cultura olmeca, particularmente hablar sobre su final. Bueno, para comenzar decir que esta etapa de decadencia se prolongó hasta el año 400 a.C. cuando comenzó el periodo clásico. Las hipótesis que explican esa caída son variadas, sin que exista consenso entre los expertos. También decir que algunos culpan a fenómenos naturales que provocaron un descenso en las cosechas. Además, se apunta a un posible terremoto y la actividad del volcán Los Tuxlacs como causante de esa decadencia. Y para finalizar, decir que otra teoría sostenida por el hallazgo de esculturas humanas mutiladas señala que pudieron producirse disturbios políticos. Estos habrían tenido el propósito de acabar con el poder absoluto de los gobernantes olmecas. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!